¡Acá estamos! Me vine a darle un abrazo, un beso. ¡Mua! ¿Cómo estás, Divino? A Caro Fonseca porque trae buenas noticias. Por supuesto. Porque Libra está, pum, para arriba. Libra viene despegado. ¿Cómo dijo Jota C el otro día? Viene despegado, ¿sabés que sí? Estás despegado. Estoy en la luna. Te dejo. Y una luna llena maravillosa. Ayer hice el ritual. Ayer hice el ritual. Le mostré el traster a la luna como corresponde para que no me falte. También me hice un baño además de luna. Eso está buenísimo. Un buen baño de luna está bueno. La gente se hace baño de sol, no se hacen baños de luna. Hoy se puede hacer también. Sí, porque fue ayer, ¿no? Sí, fue ayer. Los tres primeros días la luna está fuerte. Está fuerte. Pero igual la influencia de la luna es prácticamente una semana. Los ordinarios me dicen, vale, pelate de ahí, pelate de ahí. Ay, de los llenos. Adiós, adiós. Bueno, ¿cómo andan? Una tan terrible luna, la de ayer, maravillosa. Aparte, el tiempo, ahora hablábamos con el profesor, permitió eso de poder verla, ¿no? Y poder disfrutarla. Estamos con la influencia de una luna llena en el signo de Aries, donde se pone sobre la mesa lo que yo quiero, ¿no? No el yo, ni individualidad. Y enfrente tenemos el sol, que viene acompañado con Venus, transitando el signo de Libra. Entonces, hay una cosa de amor, del otro, de mirar las relaciones. Y está muy bueno. Una cosa importante, esta luna está haciendo un contacto con Quirón. Entonces, puede despertar la gran herida del alma, ¿no? Entonces, hay que intentar manejar esa cosa de sentirme herido, ¿no? Es como que las situaciones se empiezan a poner sobre la mesa y son cosas que venimos, de alguna forma, repetitivas. Entonces, Quirón es la herida profunda del alma. Él marca el lugar donde, a nivel destino de alma, donde vos tenés el talón de Aquiles, ¿no? Ese lugar puntual. Bueno, aprovechen esta luna porque es maravillosa y no peleen, como siempre les digo. Vamos a ir a los horóscopos Aries. Entonces, bueno, la luna se hizo en tu signo, sos un signo de fuego, sos un signo cardinal, sos un iniciador. Y la luna en tu signo, viste, la parte emocional, vamos a tener que ayudarnos, bajar las revoluciones, porque vas a estar como todo muy a flor de piel. Entonces, es un momento para vos donde hay que fijarte cómo cuidar esas relaciones. Y sobre todo, qué valor me estoy dando y cuánto doy al otro de lo que yo tengo. Vamos a Tauro. Bueno, para vos es un momento de cierres. Esta luna marca cierres, todas las lunas llenas marcan cierres. Y esta luna en particular marca un cierre a nivel interno. Es un cambio de ciclo. Y también es un buen momento para hacerte una limpieza, o sea, dipurar toda la parte emocional, todo lo que venís guardando desde hace mucho tiempo. También pueden venir sorpresas que no estabas esperando de quizás relaciones del pasado, traer cosas del pasado a este presente. Vamos a Géminis. Bueno, a ver. Géminis, venís bien. Podés estar un poquito... A ver. Las relaciones van a estar como muy complicadas. Podés estar hasta un poquito de mal humor. O sea, estás como un poco... Tenés a Marte ahí. Y esta luna es... Estás como... No estás con tanta paciencia. Si vos podés lograr el equilibrio, vienen una cantidad de cosas. Tenés muchas ideas y sobre todo muy buenas ideas. Porque aparte tu regente hoy va a entrar en el signo de Libra. Y vas a estar hablando con la gente que te rodea. Entonces hay que estar tranquilo. Ordenarse y enfocar. Porque hay buenas posibilidades para materializar y para traer a tierra y alcanzar esas metas que tanto estás trabajando. Cáncer. Bueno, es un momento donde vas a estar trabajando mucho con metas que tengan que ver a largo plazo. ¿Por qué? Metas profesionales. Y es un momento donde todo lo que tú decidas hoy va a ser... Tienes que tener una mirada hacia el futuro. No seas impulsivo, que es lo que te va a generar esta luna. Porque también para vos te toca bastante cerca. Es tu regente y está en un lugar de explosivo. Entonces es un momento como para decir... Bien, ten en cuenta que todas las decisiones que tomes hoy van a ser a largo plazo y van a tener consecuencias. Vamos a Leo. Bien. Venís lindo, Leo. Leo viene bien. El sol está transitando en Libra. Tiene que ver mucho el tema de las relaciones. Y es como un momento ya más de disfrute. Como que ya no tenés muchas ganas de pasarla mal. Es como que te cae en la ficha de distintas situaciones y cosas que venís pasando. Evidentemente estamos hablando de relaciones. Pero te toca desde un lugar bastante particular. Vos en este momento ya no tenés ganas de sufrir, digamos. Es un momento donde tenés ganas de disfrutar de la vida. Virgo. Bueno, Virgo, tu regente ingresa, sale ahora nomás de tu signo y va a ingresar en Libra. Entonces vas a estar como con toda esta sensación de poder dialogar. Donde vas a sentir que tus palabras van a llegar al otro. Quizás esto va a suceder más mañana que en el día de hoy. Porque hoy tu regente está en transición. La luna, a ver, es una luna buena. Es una luna que te invita a sincerarte. ¿Está? Con realmente lo que yo quiero. Y a veces hay que dejar pasar algunas cosas. Y si hay situaciones que no salen. Y hay que dejar un poquito de ser tan crítico. Hay que fluir un poquitito más. Que es lo que te viene a enseñar esta luna. Libra, bueno, maravilloso, divino. A ver, Aries te habla de qué? De la individualidad. Y Libra tiene esa cosa de ir siempre para afuera y correr por uno y correr por otro. Y ayudar a uno y ayudar al otro. Ahora, ¿qué pasa contigo? ¿Estás siendo realmente quien querés ser? ¿Te estás dando el valor que realmente querés? ¿Que te mereces? Entonces, viene por ahí esta luna para vos. No es todo hacia afuera. También hay que mirarse. Y decir, esto soy yo. Esto es lo que quiero. Y no es ser egoísta. A veces hay que mirarse uno y ir por los intereses personales. Bueno, Scorpio. Es una luna... Es una buena luna. Es una luna que te invita a depurar. Es una luna que te invita a cerrar. Sabemos que tu sol... El sol está libre. Entonces, es un momento de cierres. Es un momento de cambio, de estructura diaria. Es un momento donde hacer ejercicio vendría bien. Hay que prestar atención a toda la parte alimenticia. Y es un momento también de conexión para vos. De conectarte contigo, de lo que tú estás necesitando. Sagitario. Buen momento. Esta luna te va a mostrar que a veces hay situaciones y hay relaciones que hay que dejar ir. A veces hay relaciones que ya caducaron y uno sigue y las estira y las estira y las estira. Y lo que a vos te puede salir de ese letargo, que a vos no te gusta nada eso, es apelar a la parte creativa. Apelar a ese niño interno. Entonces, es un momento hasta para jugar. Vamos a Capricornio. Capricornio la está pasando ahí. Viene bastante complicado en estos últimos tiempos. Y todo habla del hogar y todo habla de la parte... Es como que la parte profesional y el hogar a veces chocan en un tema de tiempos. Y vas a tener que armonizar esos dos lugares. Hay propuestas laborales, hay un buen crecimiento laboral, pero hay que acomodar el tema del hogar, porque el hogar también es tu base. Ahora, cuando Plutón, que está estacionario, está en tu signo, empiece a caminar ahí, vas a sentir que esto se acelera un poquito más. Acuario. Bueno, Acuario, a ver, es un momento de cierres de ciclo y de cierres de ciclo muy particulares. Es como que hay que mutar. Es un momento de uno necesita mutar. Necesitas empezar a hablar. Es un momento de empezar a hablar, de negociar, de comunicar las decisiones. Es un momento de empezar a expresar. Y esta luna te va a decir, bien, es el momento del cambio. Y tiene mucho que ver con los recursos, tiene que ver con el amor propio también. Pisis. Bueno, vos andas bien. Ya está bueno esto. Es una energía linda que te conecta con tu logro, que te conecta con lo que sos, con lo que vales. Entonces, es un momento de mirar para atrás y decir, uy, mira todo lo que he trabajado y mira todo lo que he conseguido. Y darle el valor que realmente necesita. Es como esa mano por la espalda y decir, qué bien que lo he hecho. Hasta acá los horóscopos de esta semana. Nos vamos a ver en siete días. Antes que nada, quiero decirle feliz cumple a Nati. Muchas gracias. Divina. Y vamos a ir para la mesa. Estamos con el profesor. Obviamente. Aquí estamos con el profesor. Gracias, Caro. No, no quiero. Quedate así, pero más. Me quedo, por cierto. Obviamente. Atornillada. Obviamente. Gracias, Caro, como siempre. Que pase bien. Y a ver, ¿cuándo me tirará borra el café? Bueno, sí. Tengo que tomarlo el café, lo que pasa. Hay que tomarlo. Pero es un café especial, es un café rico. Nati lo probó. Y ¿sabés quién lo probó? Félix lo probó. También. Sí, hace mucho tiempo. Vamos a ver si... Todos probaron el café de Caro, menos yo. Si da tiempo, en otro... Les traigo y hacemos una lectura generalizada para todos. No, para mí. Bueno, para vos. Gracias, Caro. Y para el profe. Gracias. Gracias.